En las manos del Maestro Hoy quiero hacer una invitación de parte del Señor para que tus días dejen de ser un intento por llegar al final del día y empiecen a tomar la forma de una aventura cada día. Necesitamos revisar nuestro día y descubrir el afán por el que hoy debemos trabajar y confiar en que Dios se encargará del resto mientras nosotros nos encargamos de lo que nos corresponde hacer hoy. De las bendiciones que el Señor nos entrega, es el ahora nuestro mejor recurso. Nos cuesta vivir el día a día porque lo que estamos haciendo no es lo que quisiéramos hacer porque vivimos preocupados por el futuro anhelando cosas, soñando con lo que haríamos si tuviéramos aquello si estuviéramos en aquel lugar, en aquel trabajo o con aquella persona siempre esperando el momento oportuno las vacaciones, cuando terminemos de estudiar cuando pase la crisis, cuando tengamos tiempo dejamos de vivir haciendo para vivir esperando estamos inmersos en pensamientos sobre algo que no es nuestra realidad por ello, cuando el día nos presenta su afán las obligaciones, cuando tenemos ante nosotros el problema apenas reaccionamos, respondemos como por inercia y nos dejamos llevar por lo que se nos presente no como alguien que mira hacia la aventura y emprende su viaje sino como alguien que es atacado y solo se defiende la vida nos pasa por delante y no logramos resolverla porque nuestra mente está ocupada en lo que esperamos que un día llegará la palabra dice en Eclesiastes capítulo 9 en el verso 10 todo lo que hagas, hazlo bien pues cuando vayas a la tumba no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría si al menos nuestra esperanza está puesta en la eternidad valoremos más el presente porque entenderíamos que esta vida es un momento y que cada día que se nos escapa no volverá por ello, la invitación es a no esperar que los climas sean perfectos para sembrar porque nunca cosecharemos aquello que tanto anhelas debes empezar a sembrarlo hoy necesitamos tomar decisiones y esforzarnos en este presente para que el mañana no sea otro día atados a las circunstancias necesitamos cambiar de actitud frente a la hora para verlo como una oportunidad de vivir de hacer lo que anhelamos de trabajar por aquello que debe ser nuestro afán de mañana aquello que es nuestra prioridad el Salmo 118 los versos 24 y 25 dicen este es el día que hizo Jehová nos gozaremos y nos alegraremos en él oh Jehová, sálvanos ahora te ruego te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora recordemos que todo tiene su tiempo pero que este es el día que el Señor nos ha regalado no dejemos que se nos escape sin haber puesto nuestro empeño sin habernos sentido vivos como dice el verso alegrémonos y gozémonos en este momento disfrutemos de aquello que tenemos delante encontremos la forma de hacer de nuestro presente un deleite en la segunda carta escrita por Pablo a la iglesia de Corintios el capítulo 6, el verso 2 nos recuerda lo siguiente pues Dios dice en el momento preciso te oí en el día de salvación te ayudé efectivamente el momento preciso es ahora hoy es el día de salvación puedo pensar que si estás escuchando este video ya eres un hijo de Dios ya tu salvación está segura en Cristo sin embargo mi invitación es para que pensemos en nuestros familiares en esas personas que amamos ¿hasta cuándo vamos a esperar para extenderle lo que el Señor nos ha entregado? vivimos aplazando nuestro compromiso con el Evangelio para cuando tengamos el tiempo cuando seamos perfectos cuando tengamos el dinero suficiente para ayudar a mi hermano cuando hayamos cumplido nuestras metas para empezar a honrar a nuestros padres seguimos esperando para reflejar a Cristo a nuestros compañeros de trabajo cuando seamos jefes siempre esperando el momento oportuno para cumplir con nuestro llamado y se nos pasan los días las circunstancias y las oportunidades no esperemos más no esperemos a que una enfermedad o una dificultad toque la puerta de nuestros seres amados para entonces hablarle del poder del Señor no esperemos que perdamos el trabajo para entonces dedicar tiempo a la obra de Dios el día agradable es hoy únicamente tenemos la certeza de la hora en este tiempo hay tantas formas y medios para extender el amor de Cristo y no hemos sabido aprovecharlos porque estamos ahí ensimismados en cosas materiales que hoy anhelamos y el día que las alcanzamos nos dura la alegría un momento porque no sabemos disfrutar o porque no nos satisface del todo la emoción rápidamente se disipa y nuevas cosas que no tenemos pasan a ocupar nuestros pensamientos enfoquémonos en descubrir cuál queremos que sea nuestro afán cuál es nuestra esencia y cuál es el verdadero propósito para el que Dios nos ha llamado porque entonces encontraremos un motivo para vivir cada día en el libro de Isaías en el capítulo 58 los versos 6 al 8 dicen buscad a Jehová mientras pueda ser hallado llamadle en tanto que está cercano deje limpio su camino y el hombre iniguo sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová es tiempo de vivir el ahora basta ya de desperdiciar nuestros días acerquémonos al Señor hoy busquémoslo en intimidad para que por medio de la comunión Él nos muestre cómo vivir días plenos para que empecemos a disfrutar de la vida en abundancia que el Señor nos prometió oremos para pedir la guía del Espíritu Santo porque aún hay mucho más por descubrir de la mano del Señor Padre celestial tu palabra dice que estar un día en tus atrios vale más que mil fuera de ellos Señor venimos a buscarte en este día a levantar una oración que nos acerque a ti porque únicamente contarán los días que hayamos estado en comunión contigo ven en este día para que lo transformes de una rutina más en un día de bendición Señor reconocemos que nos dejamos envolver de cosas que ni siquiera nos hacen sentir vivos que pasamos horas contemplando una pantalla anhelando cosas y vida de gente que no conocemos te pedimos perdón porque ni siquiera el trabajo que nos has dado para bendición hemos sabido aprovecharlo nos dejamos abrumar por la rutina y no entregamos lo mejor de nosotros no hacemos las cosas como nos enseña la palabra con excelencia y dedicación Espíritu Santo ven a nuestras vidas y empieza a guiarnos hacia una vida enfocada en tu propósito para que cada día sea una oportunidad de hacer tu voluntad ayúdanos a descubrir la manera de gozarnos de alegrarnos en el hoy con nuestra familia con el trabajo que tenemos con el lugar donde estamos con las bendiciones que nos das Espíritu Santo danos sabiduría para resolver las situaciones que tenemos delante enséñanos a poner nuestro esfuerzo hoy para saber construir aquello que será nuestro presente danos la creatividad los recursos las oportunidades para que podamos construir vidas plenas para que nuestros días no se pasen en vano Padre ayúdanos a expandir tu palabra a ser sembradores de tu amor en la vida de los que nos rodean danos tu espíritu para dejar de esperar y empezar a llevar tu evangelio a cada persona que pongas en nuestro camino Padre celestial tú que nos creaste y conoces el plan que tienes ven y ayúdanos a poner nuestros cimientos sobre la roca firme que es Cristo ayúdanos a buscarte cada día para recibir de ti la palabra de vida que ponga en nosotros el querer como el hacer para que honremos tu nombre y para que conozcamos esa voluntad que será perfecta para ti y agradable para nosotros Padre haz de este día un nuevo tiempo un día que tengamos algo por contar un día en el que podamos sonreír o en el que hagamos sonreír a alguien más un día en el que nos acerquemos más a ti y ayudemos a alguien para que también pueda conocer la plenitud de vida que es Cristo Jesús amén y amén hoy es un día excelente para que le des gracias al Señor por todo por eso te invito a que no le pidas nada por este día y más bien desde ya le des gracias por lo que necesitas que Él haga en tu vida entonces escríbenos en los comentarios y cuéntanos cuál es ese motivo por el que le quieres dar gracias al Señor y dile gracias mi amado Dios por la obra maravillosa y el milagro que estás haciendo en mi vida mi familia mi salud y mi economía que estás haciendo en mi vida y me que estás haciendo en mi vida ¡Gracias!